Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y hoy tenemos un programa muy especial, no sólo porque vamos a hacer unos riquísimos zucchini rellenos, sino que es un programa dedicado a todas las mujeres emprendedoras y nos presenta VN Banca Mujer. Me tengo a mí, usted ya tiene lo más importante y VN Banca Mujer le da lo demás. Así que durante el programa vamos a estar contándoles todo lo que es VN Banca Mujer para todas las mujeres que necesiten el apoyo de VN Banca Mujer, se los voy a recomendar. Bueno, vamos a iniciar entonces con los zucchini rellenos. Aquí tengo tres zucchinis que los vamos a colocar en un recipiente o en un Pyrex con tapa y ustedes saben que la mejor forma de cocinar los zucchinis es en el horno de microondas. Los vamos a llevar sin nada de agua porque ya ellos tienen suficiente líquido por 10 minutos en nuestro horno de microondas LG. Esto a veces depende también de la calidad de los zucchinis, tal vez puede ser un poquito más de 10 minutos, pero generalmente yo los pongo ese tiempo. Vamos entonces a nuestro horno de microondas LG. Bueno, vean, ahora vamos a comenzar a preparar el relleno. Así vamos con la receta paso a paso. Vean que rico, aquí tengo cebolla, tengo chile dulce y tengo tomate. Voy a poner en nuestra sartén eléctrica una cucharada, tan solo una cucharada de aceite de oliva y calentamos. Ahora vamos entonces a saltear las dos tazas de cebolla. La cebolla está cortada en juliana o bien en plumilla, ¿verdad? Lo salteamos muy bien. Queda bien sabrosa esta cebolla. Luego, cuando ya esté casi transparente, le vamos a poner también ajo y páprica, ¿está bien? Luego agregamos el chile dulce y el tomate, pero cada cosa a su tiempo. Como la cebolla va a tardar por lo menos unos tres minutos en saltear, tenemos nuestra pizca de motivación presentada casualmente por BN Banca Mujer. Póngale muchísima atención porque yo sé que usted está esperando esta oportunidad. Para la receta más importante de nuestra vida es lograr todo lo que se sueña. Para eso debemos tener una cucharadita de confianza, un litro de empeño, un poquito de dedicación y un kilo de capacidad. Si tiene todo esto, ya tiene lo más importante. BN Banca Mujer le da lo demás para seguir cambiando el mundo. De ese primer paso llamando al 2212-2000. Bueno, ahora, así siempre positivos, siempre motivados y saber que no estamos solos porque tenemos lo más importante, me tengo a mí. Bueno, vean, ahora vamos a poner una cucharada de ajo picado sobre la cebolla y la páprica o páprica o también conocido como pimentón español. Ponemos tres cucharaditas que nos va a dar color, aroma y sabor. Seguimos mezclando y van a ver cómo nos van a quedar estos suquines deliciosos. Y ahora es tiempo de agregar el chile dulce porque recuerden que la páprica no se debe quemar, tan solo dorar un poquito, ¿verdad? Ponemos entonces una taza de chile dulce rojo, que puede ser un chile dulce grande más o menos. Y tengo por acá dos tazas de tomates picaditos. Están con cáscara. Esto sí lo vamos a cocinar por unos 10 minutos más o menos. Así que, si les parece, nos vamos a una pausa con un gran ejemplo de una mujer emprendedora que gracias a BN Banca Mujer es ahora la propietaria de la distribuidora Retana y Salmerón, nuestra amiga Cintia Zivaja. Me tengo a mí. Usted ya tiene lo más importante. BN Banca Mujer le da lo demás. Bueno, vean cómo está este sofrito delicioso, esta salsita. Entonces ahora vamos a reforzarla con pasta de tomate naturas. Yo les recomiendo naturas porque recuerden que es un producto que no contiene preservantes, ¿verdad? Y es preparada con ingredientes naturales. Esta bolsita es de 113 gramos. Mezclamos. Vamos a salpimentar. Voy a poner de una vez una cucharadita de sal. Tengo también por acá la pimienta. Vamos a poner media cucharadita de pimienta más o menos. Vamos mezclando. Y aquí voy a dejar un ratito más al calor para luego ponerle albahaca. Bueno, albahaca fresca que nos va a dar mucho sabor. Les cuento que ya los uquines están por acá. Ya completaron unos 10 minutos del tiempo de microondas y están perfectos. Los partimos por la mitad y con una cucharadita vamos a eliminar las semillas. Y de una vez hacemos ahí como una especie de túnel que es donde vamos a poner el relleno. Son ricos, ¿verdad? Los uquines. A mí me encantan. Y con este relleno van a ver. Perfecto. Y eso lo vamos a hacer con los tres, ¿verdad? Para tener las seis cintadas. Mezclamos un poquito. Voy a apagar. Tengo la albahaca. Vamos a poner tres hojas de albahaca fresca. Que aroma más exquisito, ¿verdad? La cortamos. ¿Y qué les parece? Ahora que estamos usando la albahaca, vamos con otra mujer emprendedora, con nuestra amiga Ana María a mi huerta. Gracias, doña Viviana. Buenos días a todos. ¿Tiene usted estereofón ahí en su casa almacenándolo, haciendo un poco de basura? No lo bote, de verdad. Le sirve para drenar las macetas de su casa. Sí, como lo puede ver por acá, usted pone una camita de estereofón en la base de la maceta. Le agrega tierra. Acuérdese que la tierra tiene que estar bien fertilizada, ¿verdad? Bien oxigenada también, para que sus plantas puedan desarrollarse de la mejor manera. En luz y calor le damos opción para que usted pueda tener unas plantas de autoconsumo en su cocina. Un gusto compartir con ustedes consejos prácticos en huertas caseras. Continuamos con la receta de hoy. Bueno, y continuamos con nuestra receta. Muchas gracias, Ana María. Bueno, vean, ya tengo los zucchinis partidos por la mitad, sin la semilla. Como les mostré, aquí tenemos el relleno. Como lo pueden ver, está delicioso y muy saludable. Vamos entonces a distribuirlo dentro de los zucchinis, presionando para ir compactando. Y luego vamos a poner queso mozzarella encima para llevar luego al horno, tan solo a gratinar. La proporción del relleno está perfectamente bien calculada para la cantidad de los zucchinis, ¿verdad? Bueno, si les parece, nos vamos a una pausa con BN, banca mujer y ya regresamos con más. Bueno, y ahora continuamos con nuestros zucchinis rellenos al horno. Vean, ya le distribuimos todo el relleno. Vean, delicioso, ¿verdad? Aquí tengo queso mozzarella rallado. Vamos a ponerle encima cada uno para que se gratine. Tengo el horno precalentado a 350 grados o bien le pueden poner solo calor arriba o broil para que doren. Estos zucchinis ustedes los pueden servir. Así solitos, a mí me encanta. Yo muchas veces lo hago solo como cena. Quedan de lo mejor. O bien como acompañante de alguna carne también. O como una entrada. Recuerden la importancia de comer verduras, frutas y vegetales, ¿verdad? Porque eso es pura vida. Nos vamos para el horno, como les dije, tan solo a gratinar o si lo estuvieran preparados con anticipación, a calentar también, ¿verdad? Si les parece, nos vamos entonces con BN, banca mujer, al repaso de la receta. Lo primero que hicimos fue cocinar tres zucchinis con todo y cáscara. Los pusimos en un pirex con tapa por 10 minutos en el horno a microondas. Luego los sacamos, los partimos por la mitad y eliminamos las semillas. Para el relleno calentamos una cucharada de aceite de oliva. Salteamos dos tazas de cebolla cortada en juliana. Luego le agregamos una cucharada de ajo picado y tres cucharaditas de páprica. También le pusimos una taza de chile dulce rojo cortado en tiritas cortas y dos tazas de tomate picado. Eso lo cocinamos por unos 10 minutos. Luego agregamos un sobre de pasta de tomate natura de 113 gramos. Pusimos también una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta. Cocinamos unos tres minutos más para agregar luego las tres hojas de albahaca fresca cortada en tiritas. Entonces apartamos el calor. Con esta salsa rellenamos los zucchinis como nos están viendo, que queden bien copetones. Luego distribuimos encima una taza de queso mozzarella rallado y llevamos al horno solo a grafinar. Y así está lista la receta. Porque todo proceso de elaboración requiere su tiempo, dedicación y amor como su negocio propio. Y por suerte tiene un aliado muy importante, BN Banca Mujer, que la apoya para cumplir sus sueños, brindándole financiamiento, capacitación y asesoría financiera. Y vean cómo salen del horno. Es una delicia. Vamos entonces a pasar uno a este plato para llevarlo a la mesa. ¿Qué les parece? Rico, ¿verdad? Bueno, y nos vamos entonces a una pausa muy breve y ya casi regresamos. Ruth III, gracias a BN Banca Mujer Quiero contar que Locatel, que siempre piensa en nosotros, está cambiando y mejorando. ¿Para qué lo recordemos mejor? Por lo que próximamente vamos a descubrir todos estos cambios. Vamos a estar atentos. Quisiera invitar a todas las personas que tienen niños pequeñitos en la familia que visiten Locatel, porque nos tiene una súper oferta. Vean qué maravilla. Por la compra de los pañales Huggies Classic, se llevan un paquete exactamente igual al que compraron. O sea, si compran este grande, les van a dar otro grande. O de igual manera, si compran el pequeño, tendrán otro pequeño. Esta oferta la encontrarán únicamente en Locatel, con los pañales Huggies Classic, que brindan más absorción gracias a su tecnología de Block Gel. Recuerden, Locatel Momentum Pinares y Locatel Boulevard Rómez. También pueden llamar al 800 Locatel. Aprovechen esta promoción porque se va a ir rapidísimo. Bueno, y ahora que ya tienen bien clara la receta, también es importante revisar los ingredientes. Vamos a verlos. Para nuestros zucchinis rellenos al horno necesitamos 3 zucchinis, una cucharada de aceite de oliva, 2 tazas de cebolla cortada en plumilla, una cucharada de ajo picado, 3 cucharaditas de páprica, una taza de chile dulce rojo cortado en tiritas cortas, 2 tazas de tomate picado con cáscara, un sobre de pasta de tomate naturas de 113 gramos, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, 3 hojas de albahaca fresca y una taza de queso mozzarella rallado. Recuerden que todas estas recetas ustedes las consiguen en nuestro sitio web www.vivianentococina.com o también por Facebook en nuestra página Vivian en tu Cocina donde siempre estamos interactuando y yo con muchísimo cariño les respondo sus comentarios. Como ustedes que tienen todo para cambiar el mundo, son mujeres, son capaces de todo, si se lo proponen, pueden realizar todo lo que quieran, porque ustedes ya tienen lo más importante, se tienen a ustedes mismas y BN Banca Mujer le da lo demás para lograrlo. Recuerden muy bien, pueden llamar al 22 12 2000, porque pueden hacer la diferencia, de eso se los aseguro. Bueno amigos, con este gran consejo y con este programa que les he entregado con tantísimo cariño y agradecemos a BN Banca Mujer por pensar en nosotras, les digo que nos vemos el lunes y también por supuesto a nuestros caballeros que siempre están atentos, así que a entusiasmar a sus mujeres para que hagan realidad ese anhelo, ese sueño, porque en la vida todo se puede y sobre todo si estamos acompañados. Y recuerden, me tengo a mí. Y por supuesto a BN Banca Mujer, que Dios los colme bendiciones, se cuidan muchísimo, se portan muy bien y nos vemos el lunes si Dios lo permite. Música Música Música